¡Suscríbete! 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 Se llamaba Hans, el perro muy inteligente, ¿no? Oye, eh... Ya, eh... Murdoch, ¿no? Murdoch. O vamos con uno de la... Vamos con uno de la gente. Ah, ya, perfecto. Oye, eh... La gente está mandando muchos chistes. ¿Estos son los de miel, o no? No, no. Más adelante vienen los... Bien. ¿Los de miel? Sergio Tamayo, desde Talca. Mira, Talca, mira, ahí vamos a estar muy pronto con Talca. Sí, señor. En la fiesta... Festival de Talca. En la fiesta de la independencia. Sí, señor. Así que saludo grande a todo el amigo de Talca. Sergio Tamayo dice que iba... Jesús. 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 ¿Estaba aburrido, Jesús? ¿Qué onda, hombre? Y en las nubes no pasa nada. No pasa nada. Ni una cuestión. O sea, de aquí a que el juicio final falta cualquier reto. Los mayas no estuvieron ni cerca. Agarra el celular. Drope. Pedro. Amigo. Drope. ¿Qué pasa, hermano? Oye, tengo un mambo, una movida. Vente para acá. La nube 18. Ya. Y ahí aparece... La nube 18. Aparece Pedro. Y dice, hola, padre. Serán terribles. Oye, ¿qué movida tenís, flaco? Así se trata. Drope. ¿Sabís lo que tengo? Tengo una movida terrible buena. Me acabo de cachar. Estaba sapeando para abajo para la tierra. Que acaban de lanzar un auto muy bacán. Y como... ¿Por qué no vamos a dar una vuelta en ese auto? Hay andado en auto últimamente. Autos no. Nunca andado en auto yo. Pues en la época de nosotros. Como que había en carreta. ¿Te acordás? No sé. Y los romanos andaban guayando ahí. Los camés. Sí, pues no. Ahora hay auto. Este es bacán. 100 kilómetros en 3 segundos, compadre. No. Vamos, pues. Vamos, vamos. Vamos para allá. Y los traíamos para acá. Y empezamos a echar la talla entre todos. Ya, ya. Y parten a la tierra. Compran el auto. Un Lamborghini increíble. Se suben ahí. Y Pedro, que era bacán, nos abrió la puerta. Se metió por las ventanas. Como los Duk de Hazard. Quedado sentado. Y ahí se... Empieza ahí. Un botón de encendido. Sonaba como un gato. Ay, caché. ¿Prendamos la radio? A ver qué onda. ¿Prendió la radio? Perdón. ¿Todo bien, no? ¿Todo bien? Mejor la voy a apagar. Mejor la voy a apagar. Oye, ¿qué onda? ¿Y esto qué será? ¿Es la guantera? ¿Qué es esta cuestión? ¿Me metió la mano? Uy, ¿hay algo aquí? ¿Hay algo raro, Drope? No te puedo creer que... Una armónica se le dé al que hablo del chiste de la semana pasada. No, no, no. Ya, ¿vamos a dar una vuelta, Drope? Vamos. Uuuu. Chus. Uuuu... Uuuu. Y parto. Uuuum... Y Pedro se asomaba por la ventana. Uuuu. 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 El vértigo de la gracia viejo. Bueno, menos mal que inventaste la velocidad, Dios. Uuuu. Uuuu. Y Pedro se va. Ibana ahí los... Uuuu. doblaban la esquina y Pedro que pegaba los vidrios y los perdían rápidamente y Pedro que tenía mejor vista, siempre se ha sabido que Pedro el que mejor vista tenía de todos los apóstoles lean lean y en ningún cuadro sale con lentes exactamente ¿han visto un cuadro de Pedro con lentes? no hay compadre, porque tenía buena vista y dice, oye ese que va allá no es Noé el flaco Jesús le dice ¿verdad? ¿es Noé? ¿es Noé? ¿sí es Noé? ¿sí es Noé? y todos lo han así y va Noé caminando seguía buscando animales oye un canario, ¿no han visto un canario por aquí? y de repente viene y le toca la voz y Noé hace ¿qué te crees? y el otro ¡ah! somos nosotros Noé no te enojís ¡ah! somos los pavos huevos ¡ah! de chiquititos fueron iguales todos y siguen ahí ¡ah! 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 de cuenta. Y le agarra en el poto, le agarra en el poto a Lucas, y Lucas lo que sintió que le agarra en el poto y se sintió el auto que pasó. Ay, que se han imaginado que soy apóstol, somos nosotros, buena trupe. Ya le pasaban, le pasaban y a toda la gente le te dan escupos. Y de repente, dice, oye, oye, el de allá, el del fondo, weón, es Tomás, es Santo Tomás. Le dice, deja ponerme los lentes, ver para creer. Ah, ¿verdad? Oye, y seguía, y no le gustaba, oye, ya está acreditado. Ah, bueno. Va, weón, le pasan por el lado y le hacen un roceo y le tiran tierra a Tomás. Ah, es un marico. Ah, me suena usted, buena onda, buena trupe, buena flaco. Invite para otra. Oye, así andaban, weón, a todos, todos, todos. Y van a ir, a lo mejor le dicen, oye, weón, esto no te lo voy a creer. El flaco que está ahí al fondo, mira, es Lázaro, weón, es Lázaro. Vamos, weón, a Lázaro. Y acelera, Jesús, este Lázaro, Lázaro me debe una a mi, weón. ¿Vos leíste? ¿Vos leíste esa weón? Este weón me debe una grande, weón. Así que, octava. Esta parte va en cámara lenta, el pie. Y a Pedro le sonó el celular, weón. Empieza, empieza a acelerar. Aló, juda, 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 sí, juda, te faltan 40 monedas para el peaje, pa' qué las botaste, po' weón, dice que está cogotado con las deudas. Ya, vale, chócalo, ya, perdón, hay que leer la Biblia para entender estos chistes. Bueno, son todos los apóstoles, weón. Pasa octava, y este chiste lo que está aquí, porque está en otro lado. Este chiste lo conté cuando era 100% de ellos. Y por eso me echaron. Acelera, octava. La, sal. Y Pedro, o sea, su madre, no. Y va, uy, y dice, mira, mira, le voy a pasar por al lado, le voy a cortar la uña al pie, weón, porque, me vea, y va apuntándose como para cortar la uña al pie. Acelera, 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 acelera. Y justo en ese minuto estornuda a Jesús. Achú. Pequeño movimiento. Achú. Pedro, al lado. No. No sé qué hacer. Y Lázaro, ¿qué va así? ¡Cantando! ¡Apá! Le pasa el auto por encima a Lázaro, weón. Y frena. Weón, pero cómo estornudaste justo si le tenías que pasar ahí nomás, pues, weón, lo atropellamos. A ver, vamos a ver esto, weón, y lo atropellamos. Así corren los vinos. Ahí han quedado lejos, pues. Llegan ahí. Puta, Lázaro está desarmado, weón. Apúrate, po, drope, espérame, po, moño, sobatón, po, weón. Además con el manojo y llave, weón. Puta, peso, hasta weón, po, weón. Llegan ahí, lo ven. Y Jesús le decía, tranquilo, drope, no te preocupes, no llame a los pacos, todo bien. Calmado, calmado, no pasa nada, no pasa nada. Lázaro, como la otra vez. Levántate y camina. Ya, ya, po. Lázaro, Lázaro, levántate y camina. Ya, po, weón, no. Van a llegar los tombos. Ya, po, hombre, levántate y camina. Y Pedro lo queda mirando y dice, oye, weón, no es Lázaro. Ya, arranquemos mejor, mierda. Gracias, gracias.